Las canas que tu cabeza cubren viejita tan buena Son los setos de las penas que te di con la felicidad Por mis culpas sin sosiego pasaste miles de tormentos Y abatí sin sentimiento tu sufrir de magdalena Madre santa, madre buena, como herí tu corazón por el fuego Vengo pobre sin un cobre, a pedirte que me salves enseguida Compañera de mi vida, de esta deuda sea vencida Mala sombra, fue mi suerte maldecida Madre mía, por jugar cuanto tenía sin saber que perdería la plata que te saqué Madre, madre, lo te imploro y con dolor te suplico Haga otro sacrificio que será mi salvación Es el último zarpazo que te doy con este hachazo Pa' saldar todas las deudas de mujeres fuegos vicios Pero madre, a vos te pido, antes mil veces perdón Por el fuego, vengo pobre sin un cobre, a pedirte Que me salves enseguida, compañera de mi vida, de esta deuda sea vencida Mala sombra, fue mi suerte maldecida Madre mía, por jugar cuanto tenía sin saber que perdería la plata que te saqué Madre mía, por jugar cuanto tenía sin saber